Yo sé que fallé, que no fui lo que esperaba Baby, perdóname, vine a pedirte que Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demostrar cuánto te quiero Ay, yo cuánto te, que yo cuánto te Que estoy pendiente al teléfono toda la semana Que aunque le pida adiós, baby, tú nunca me llamas Será tan grande mi error que acaso ya no me amas Pero papi, se te nota que tu cuerpo me reclama Ya no siento vergüenza de decirle a la gente Al no estar a tu lado, qué mal se sienta Y ahora que al fin te tengo enfrente Te prometo que todo va a ser diferente Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demostrar cuánto te quiero Ay, yo cuánto te, que yo tanto te, que yo tanto te extraño Hoy tu actitud me hace daño No quiero que me odies si pasan los años Y si ya no me ves, me recuerdes, bebé Como la niña mala que te lastimó Déjame demostrarte, bebé, que esa no soy yo Decime que humano nunca se equivocó Ey, ey, ey Y te escapa de mí Como si yo fuera un ladrón Olvidándote todos tus sueños en mi colchón Ahora soy tu enemiga, ya no soy tu bombón Mandida que quiere borrar dentro de tu corazón Y sé Que no es justo que yo te quiera convencer Pero a estas alturas no tengo nada que perder Vine a pedirte que Vine a pedirte que Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demotras cuando te quiero Ay, yo cantote, que yo cantote Que entrecate, que yo intento Y pelvis, perdón, en peces todo bueno Y pinga 21 y żeby heaven Y Burch differently P vaiatamente S